Un fantástico regalo de Beatriz Eugenia Vallejo. Pasó hace miles de años. Era una calurosa tarde de agosto, pero los animales no estaban de ánimo para echarse a tomar el sol. Había algo que les preocupaba. El león se creía el rey de la pradera y actuaba como tal. Y cada vez que intentaban hablar con él, rugía de una forma espantosa y los asustaba mucho. Nico el canguro y la osa Ramona conversaban a la sombra de un árbol con otros animales a su alrededor. Todos estaban de acuerdo en que cualquiera de los allí reunidos podría gobernar el territorio. El primer problema sería decírselo al león y el segundo sería saber quién ocuparía ese cargo, ya que muchos soñaban con reinar. Hasta que Aníbal el suricato tuvo una gran idea. Consultarle al sabio que vivía en el bosque la solución para ese dilema. Luego de una larga travesía encontraron al hombre y le explicaron lo que les preocupaba. Él los escuchó en silencio y se quedó pensando un rato. Luego les pidió que lo esperaran allí. Como era una situación delicada, se fue a hablar con otros sabios. Tenían el don de comunicarse con ellos a través de las estrellas. Cuando regresó estaba muy emocionado y les dijo «Mis amigos de Grecia les comparten un regalo formidable, un gran regalo, la democracia». Es la mejor forma de ponerse de acuerdo sobre quién va a gobernar, ya que cada uno de los habitantes de un territorio vota por quien piensa que lo hará mejor. De esta manera, aquel que gobierna lo hace por la voluntad de la mayoría. Es un derecho de todos». ¡Qué bien! Pensaron los animales. Eso era muy distinto a que el vanidoso del león se nombrara a sí mismo como rey. El león que había estado observando empezó a preocuparse. Parecía que se tenía que ir despidiendo de su corona. Algunos se entusiasmaron mucho porque querían ser elegidos para gobernar. Pero solo podía ser uno. Lo habían dicho las estrellas. ¿Qué hacer entonces? preguntaron. «Tienen que hacer campaña», les contestó el hombre. «Convencer a los demás de que serán buenos gobernantes». Martín el Conejo brincó por todas partes para llevar el mensaje. No solo era rápido en caso de que se necesitara urgentemente, decía, sino que como tenía las orejas enormes. Podía escuchar con atención los problemas de todos los habitantes de la pradera. Ruperto el Porcospín regó la voz de que, si bien tenía púas para defender a quien lo quisiera, también podía ser dulce y amable. Por lo que podía servir a la comunidad en diversas situaciones. Y algunos prometieron apoyarlo. A Tatiana la canguro le hacía ilusión la idea de gobernar para tener la oportunidad de ayudar a los demás. Era tan bondadosa que en ese momento estaba cuidándole los hijos a Mapola, la ardilla, que tenían gripe. Así que lanzó su campaña. Mientras tanto, el león empezó a comprender que era importante pensar en el bienestar de todos para poder gobernar bien. Uno a uno, los animales fueron haciendo fila para expresar su voluntad y, cuando terminaron, el hombre contó las papeletas. Nadie se atrevía ni a respirar. El ambiente era de tensión. Muy ceremoniosamente, el sabio se subió a un gran tronco y la multitud esperó. —¡El conejo ha ganado la elección! —dijo con voz potente. —¡Viva! ¡Bravo! —gritaron todos. Estaban felices porque quien los iba a gobernar había sido elegido por ellos. Y el conejo, por supuesto, lo celebró en grande. Derecho a la democracia. Todos tenemos derecho a participar en el gobierno de nuestro país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.